El Ayuntamiento de Tuxpan convoca a hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad a participar en el proceso de reclutamiento para incorporarse a la Policía Municipal. Mayores informes, acudir a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el Ayuntamiento de Tuxpan. ¡Porque todos somos Tuxpan!